No ves que tengo miedo, agárrate a tu solo, no ves que yo no quiero, agárrate a la vida, agárrate, 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 porque si no te quieras. Agárrate, 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 porque si no te quieras, agárrate, 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 es que no te quieras. ¡Muy bien! Estamos sumando los viejos Y no los quiero mirar Ante vienen a mujeres Los hombres de eternidad Negros son mi historia, mi herida y mi gloria Son mi personalidad ¡Vamos ya! ¡Vamos viejos! ¡Vamos viejos! ¡Vamos viejos! ¡Vamos viejos! Negros son mi historia, mi herida y mi gloria Son mi personalidad ¡Vamos viejos! ¡Vamos viejos! ¡Vou! ¡Gracias! ¡Gracias!